Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están con ustedes? Tita Vargas Ortiz y pues yo bien bendecida mi gente, gracias a Dios siempre por su apoyo sobre todo. Y bueno, hoy es 20 de enero, los invito a que vean el video hasta el final para que vean de lo que se trata. Hemos vivido unos días muy intensos, el día de ayer nos llegaron los aires, ustedes saben que yo vivo aquí en California y aquí en California pues hay muchos incendios y bueno la cosa es que la razón que ocasionan estos incendios es porque llegan unos aires muy fuertes, unos aires que se llaman a los aires los vientos de Santa Ana y pues hay mucho aire que tumban, o sea se extiende, se extiende. Entonces ahorita definitivamente ya tenemos más de 24 horas que no tenemos luz, no tenemos electricidad, no tenemos internet, los semáforos totalmente apagados aquí en la ciudad, aquí donde yo estoy. Hay otros lugares, estos son los aires como pueden escuchar, aquí se cayó un árbol aquí de mi casa también y pues los invito también para que vean el video hasta el final para que puedan ver todo lo que pasó aquí. Bueno, espero que ya pronto nos pongan la luz, como les digo yo ya tengo más de 24 horas que nos quitaron la luz precisamente para evitar incendios porque a veces los cables caen en los árboles o se enredan y hacen cortocircuito y eso es lo que ocasiona también los incendios. Gracias a Dios ahorita no se ha visto nada que se esté quemando por aquí, precisamente por eso, porque apagaron las luces, apagaron que no tenemos luz. Y pues gracias por su apoyo, precisamente a los que puse yo mi video anterior, disculpen pues no han visto de que no he podido contestar a ninguno de ustedes, de los que me escribieron ahí en el mensaje anterior, pero es porque no tengo internet, no tengo luz. Ahorita cargué mi teléfono aquí en el carro y pues he estado grabando con la poca pila que tenía y fui con una amiga allá a otra ciudad aquí cerca, cargué mis teléfonos y todo eso, pero no puedo estar usando el teléfono para otras cosas porque tengo que tenerlo como para una emergencia. Y pues vean el video mi gente y muchas gracias por su apoyo, compartan el video para que estos videos se hagan virales y gracias por su apoyo, denle like y pues sí, vamos y los invito a que vean todo el video mi gente. Gracias por su apoyo, una vez más bendiciones para todos, estamos todos bien, toda mi familia, todos, todos estamos bien. Muchas gracias. Miren nada más, miren los aires mi gente, miren. Así está, primeramente Dios como les digo no vaya a haber quemazones porque estos aires son lo que lo ocasionan. Nomás quiero mostrarles. Como les digo también es muy peligroso que caigan a los árboles, pueden caer en los árboles también en los carros, también uno tiene que ver dónde estacionarse porque si no también pueden caer en los carros y pues es muy peligroso también. Y cuando va uno manejando igual, miren nada más cómo se mueven todos los árboles. Los famosos aires de Santana en California mi gente, lo que ocasiona las quemazones acá. Mira nada más, parece que hasta los árboles se van a caer. Miren mi gente, pues aquí cayó una rama, este me da colectivo, cayó a esta casa. Y con los aires siguen mi gente, está muy fuerte aquí la verdad. Lo que está ocasionando a los aires de Santa Ana, los aires de California, cuando se hacen los incendios, por eso las manos se nos quitaron la luz. Como les digo, estos aires empezaron desde las, de la madrugada, así ha estado todo el día. Bueno, pues las horas 11. Cayó de este árbol. Me acabo de enterar mi gente que yo estaba diciéndoles de lo de la electricidad. Me acabo de enterar que lo quitaron a propósito precisamente para evitar los incendios. Por si cae algo, un árbol con los cables, que lo acaban de, bueno, por eso quitaron la luz, para no ocasionar un accidente o una quemazón. Por esa es la razón que no tenemos luz. Ya va a ser la una de la tarde, como les digo, quitaron la electricidad como a las ocho de la mañana. Así es de que, pues me tuve que comer mi cerealito con leche frío. No me tomé mi cafecito, pero bueno, no importa. Hay que prevenir. Este, y así es como está. Ahí vamos a ir con el procedimiento a ver cómo va pasando todo el día. Es una cosa increíble. Tres de la tarde y parece que están llegando más fuerte los aires, mi gente. Yo siento que están llegando más fuerte. Primeramente, Dios que se calme. Y ahorita los que andan bien ocupados son ellos los que andan recogiendo y quitando todo lo de las, lo que cae. Aquí acaba de caer otro árbol. Mira. Y ahí está un carro. La verdad, yo no sé si cayó junto del carro. Espero que no se haya dañado el carro que está ahí. Pues sí, mi gente. Hay árboles que llengan por todos. Aquí cayó este grandote. Este, mira nada más. Acá pusieron estas cosas también para que uno no pase. Dios nos cuide. Allá se desgajó. Miren, fueron dos ramas. Y aquí se cayó este pino. Y se cayó todo, cayó todo para acá, a la calle. Gracias a Dios, no pasó nada, ningún accidente. Y vinieron las personas, todos los que se dedican a lo de los árboles. A quitar todo, lo pusieron acá a la orilla. Fíjense el gruesor de estos árboles, mi gente. Este es el gruesor de estos árboles. Que están cayendo acá, bendito sea Dios que le digo. Por una parte, qué bueno. La verdad que cortaron la luz. Porque si cae algo, un árbol así. Y hace cortocircuito. En este, con lo de la electricidad. Fíjense el gruesor de estos árboles. Y el aire los está ocasionando. Como pueden escuchar, ahorita ya son casi las cuatro de la tarde. Y los hay, el aire les sigue bien fuerte. Y el aire, yo creo, parece que le van a poner la luz hasta mañana. Entonces, ahorita voy a ir. Me voy a ir, tengo acá del trabajo. Nomás que me paré aquí a este lugar. Es un lugar seguro también que me paré. Pero quise enseñarles. Ah, cómo está todo. Me voy a ir a preparar con veladoras y todo para poder, este. Para poder pasar la noche. Porque parece que no vamos a tener luz. Gente, y pues como pueden ver. Hoy nos llegaron los aires. Estos son los mentados aires de Santana. Vean nada más cómo está. Estos son los aires de Santana. Cuando se hacen las lumbres. Acá ya ve que acá en California siempre, siempre, este, hay muchas lumbres en las montañas. Hablando del aire, mi gente, ¿qué creen que acaba de pasar ahorita? Mira, aquí en mi casa, aquí en mi patio, ya se cayó una rama. Y esto es lo que les digo, que es muy peligroso. Donde uno se estaciona. Y siempre está grande, siempre está grande la rama. Se desprendieron dos y allá, miren. Pues, ¿cómo ven, mi gente? Ahora sí estamos sin querer queriendo a la luz de las velas. No nos pusieron la luz y el aire sigue bien fuerte allá afuera. La luz de velas por todos lados de la casa. Y es la forma como nos estamos alusando. Ahorita son como las seis de la tarde. Todavía es temprano, pero ya está bien oscuro aquí. Y, este, como les digo, sigue muy, mucho el aire afuera todavía. Este, vamos a ver, a ver. Ojalá que ya mañana, ojalá que ya mañana sí nos pongan la luz. Este, porque pues también necesitamos luz. Pero no, como les digo, si está el aire es mucho mejor que hayan quitado este, la electricidad para no ocasionar ningún, ninguna quemazón. Porque les digo, estos aires son los que ocasionan las quemazones aquí en California. Entonces, es demasiado aire, demasiado lo que está haciendo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Le dije, le estaba diciendo a mi esposo, le digo, ¡Ay! Le digo, prende la televisión para que no te aburras. No hay nada que hacer. Este, estoy haciendo mi cena. Tomándome una agüita y pues aquí. Son las seis de la tarde, pues está todo oscuro, pero yo creo que ya me voy a dormir, ya no hay nada que hacer. Hoy no más, hoy no más. Pues yo sé que no más escuchamos, ¿verdad? Porque yo estoy aquí afuerita. Aquí me salía la puerta de mi casa y aquí es donde se escucha el aeronazo. Siento que los árboles están cayendo. Pues bueno, mi gente, son las diez de la noche y el aire sigue a todo lo que da allá afuera. La verdad que sigue bien fuerte. Y bueno, pues sí, no nos pusieron la luz. A ver, vamos a esperar para el día de mañana. Y pues yo ya me voy a dormir, ya no hay nada que hacer. La verdad, ni internet tengo para ver mis videos. Hay disculpen a los que, yo sé que puse mi video y todos comentaron. La verdad que no contesté ningún mensajito de mis videos, del video que puse. Y de los, a lo que ustedes me escribieron. Precisamente porque no, no tuve luz, no tuve internet. Y entonces, por esa razón no pude contestar ningún mensaje que me mandaron. Pero bueno, mi gente, como siempre, muchas gracias por su apoyo. Este, y estamos aquí siempre para apoyarnos unos con otros. Y pues espero que, no sé cómo les pareció mi video. La verdad que fue un día muy cansado, muy agotador. Este, y pues ahí los invito, los invito a que, a que compartan mi video. Y pues estos son los vientos de Santana, mi gente. Los vientos, los famosos vientos de Santana. Lo que ocasionan las quemazones. Pero pues como pudieron ver, esta vez nos tuvieron que quitar a luz. Porque la verdad que fue algo, la verdad, este aeronazo que hubo hoy. Algo muy fuerte. Algo que yo casi no había visto. De tantos árboles que cayeron. A semáforos, este, con las luces totalmente apagadas. Luces en las calles, las ambulancias. Este, también que hubo pues que no pude grabar. También, este, las personas que se dedican a quitar los árboles de las carreteras. Que había varios árboles en las carreteras. Pues todo eso, ¿verdad? Este, y pues como les digo, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y muchos éxitos. Y hay que cuidarnos para estar todos bien. Con ustedes, Tita Vargas Ortiz. Compartan mi video, mi gente. Abrazos y bendiciones para todos. Espero que ya mañana sea un mejor día para todos nosotros que estamos acá. Bendiciones.